El elixir de la vida Ha de ser siempre el amor El amor no tiene sexo Edad, raza ni color El amor no tiene cuerpo El amor no tiene voz El amor es lo perfecto Porque es la esencia de Dios Y el amor no tiene color Nacionalidad, credo o religión No es de nadie en lo particular Y es de todo el que tiene corazón Y el amor no tiene color Nacionalidad, credo o religión No es de nadie en lo particular Y es de todo el que tiene corazón Es muy justo y necesario Recibir y dar amor Recibir y darlo a diario Es de la vida el sabor Y el que no sienta por otro Esta dulce sensación Es porque está muerto en vida Y no tiene, no tiene corazón Y el amor no tiene color No es de nadie en lo particular Y no tiene color Nacionalidad, credo o religión Y el amor no tiene color Y el amor ¡Suscríbete al canal!